Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo string, guaguanco string, guanací No hay, ritmo string, guaguanco string, guanací No hay, ritmo string, guanací No hay, ritmo string, guanací Venga, ritmoixes no hay, ritmo string, guanací No hay, ritmo string, guanací ¡Gracias! 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 Salsa no hay, sabores no hay, ritmos sin, guaguancos sin, guaracha no hay, gozaderas no hay, boleros sin, amor.